Gran novedad en la lista del Betis. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del Betis Real. El Real Betis ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo contra el Cádiz en el Benito Villamarín, 16,15 horas. Entre los llamados, evidente, la gran noticia es la aparición de Sergio Canales. El, 10, verdiblanco, tras recibir la cautelar, podrá jugar este domingo ante el Cádiz tras perderse y cumplir su primer partido de sanción, el encuentro en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En el capítulo de las ausencias, la baja más destacada sigue siendo Juan Cruz, futbolista que tendrá que esperar una semana más para volver a competir bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. En cuanto a su posición en el terreno de juego, Canales suele jugar como centrocampista ofensivo o centrocampista ofensivo, aunque también puede actuar como centrocampista o centrocampista derecho. Es conocido por su habilidad para jugar en múltiples posiciones de mediocampo y su versatilidad táctica es muy valorada por los entrenadores. En cuanto a su forma física, Canales se caracteriza por seguir una dieta especial y utilizar una cámara hiperbárica para mejorar su recuperación tras las lesiones. También es elogiado por su fuerte mentalidad y determinación, habiéndose recuperado de tres graves lesiones de rodilla a lo largo de su carrera. La convocatoria completa es la siguiente. Bravo, Montoya, Edgar, Paul, Guido, Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Luis Enrique, William José, Ruiz Silva, William, Pechella, Joaquí, Guardado, Luis Felipe, Abner, Ayose, Ruibal, Dani Martín, Rodri y Miranda.